...de esto que es tradicional para la zona norte y en particular para el vecino San Fernando. Sí, la verdad es que primero San Fernando como capital de la náutica es un símbolo de la actividad y un símbolo de crecimiento de la actividad en toda la zona norte. Creo además que el hecho de haber desarrollado una empresa mixta, público-privada, le ha dado no solamente preponderancia, sino que le ha dado la posibilidad de liderar en toda la zona norte la actividad. Creo que lo que tenemos que hacer los municipios que también somos costeros y que tenemos actividad náutica es tratar de seguir ese liderazgo de San Fernando. Nosotros en ese sentido venimos trabajando con el municipio para tratar de llegar a un acuerdo para que Cacel, así como ha desarrollado la actividad desde San Fernando, la pueda desarrollar en Tigre, que podamos hacer proyección de costa, la proyección de camas náuticas y un trabajo conjunto que obviamente le va a generar ingresos a Cacel y a San Fernando pero que también le va a generar nuevos ingresos a Tigre y además para nosotros es el poder trabajar juntos, darnos una política común en la actividad náutica, una cosa que hasta ahora no habíamos conseguido y que seguramente en los próximos años vamos a poder desarrollar tranquilo. La náutica seguramente es uno de los aspectos que une a San Fernando y a Tigre o a Tigre y a San Fernando en una suerte de comunión entre sus comunidades. En realidad los une la historia, los une el río, los unen las calles, los unen las familias. San Fernando y Tigre tienen una historia común y además tienen un futuro común, un futuro en el que tenemos que aprovechar al máximo las capacidades de cada uno. Así como en algún tema Tigre puede liderar o puede llevar adelante iniciativas y prestarle colaboración a San Fernando, este es un tema en el que claramente San Fernando se ha destacado a lo largo de los años y nosotros necesitamos la ayuda de San Fernando, la ayuda de Cacel para que de esa manera podamos desarrollar aún mejor una actividad que claramente en Tigre es importante pero todavía no está ordenada. Este es un salón que ya es tradicional con muchos...